Seguimos en cinco noches anticipándonos a lo que va a ser mañana la noche de los museos aquí en toda la provincia de Córdoba, un evento que espera nada más y nada menos que el movimiento de 100.000 personas. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Recién cada uno nos contaban las distintas anécdotas de pequeños como la primera imagen que uno tenía de los museos. Estaba buenísimo lo que se armó recién fuera del corte y es un poco lo que pasa en casa. Y está buenísimo que los padres lleven a sus hijos, por más que sean muy pequeños, pero que tengan su primera visita a los distintos museos de Córdoba para vivir la experiencia. A lo mejor quizás no conozcan de esculturas ni de pintura, lo que fuese, pero por lo menos es la primera visita que todas alguna vez quisimos tener. Y eso tiene que ver con otra cosa que mencionaba Jorge al comienzo y es de sacar, correr a los museos de este lugar meramente contemplativo y que no sean meramente como guardianes de nuestra cultura de pasada, sino que sean también creadores de identidad, ¿no? Sí, además es una oportunidad, gracias al esfuerzo de producción presupuestaria de la agencia de Córdoba Cultura, de dar la oportunidad de ver, en el caso mío, de ver muestras de primerísimo nivel. Muestras que a lo mejor alguien las tiene cuando viaja por el mundo, las puede visitar. Y es como que la misión de uno se cumple. Es como si un médico ve que su paciente se cura, se siente muy bien. Yo cuando veo que alguien está frente a una obra de arte, a una pintura, a un dibujo, y yo percibo que estás disfrutando de eso, que la están... Yo digo, bueno, misión cumplida. Claro, tal cual. Algunas muestras para destacar, del Dionisi y del Carafa, en particular. Bueno, una muestra muy importante ahora, que estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes, una artista internacional, es Diana Dowick. Una obra muy fuerte de ella, a través de una técnica de transfer y pintura, una pintura realista, y hace toda una reflexión de gran contenido, provocativa la obra, si se quiere, acerca de un drama que en este momento está en la humanidad, que es el tema de los refugiados, de las migraciones. Pero es una muestra importantísima. Qué bueno. Y por el Dionisi... Y por el Dionisi, bueno, rápidamente, así de las seis que no nombré, tenemos tres del interior, una que es una destacada, que es en la sala de documentos, que ya es tradición en el museo, donde se muestran archivos fotográficos antiguos, en la mayoría. Es la Fototeca Pugia, que es de Altagracia, que, bueno, tiene un acervo impresionante, y es la primera vez que sale, digamos, a la luz. Hemos motivado un poquito, digamos, al heredero de esta colección, y va a ser una muestra que después va a itinerar por el interior. Está Fernando Fulcheri, que es de Villa María, con una sala específica que es para fotógrafos del interior de la provincia. Hacemos también mucho foco en eso, no solamente en el cordobés de la ciudad. Después tenemos Gonzalo Gutiérrez, de Buenos Aires, con una muestra fotográfica importante, y Flavia de Rín, que está exponiendo también el Museo de Arte Moderno en este momento. Y nos parecía como importante tener... O sea, como dice Jorge... Sí, tal cual. Dentro de lo que hay, de las sangres y cosas... Tenemos un lindo equipo y podemos producir, gracias a la Agencia Cordobocultura, a veces los presupuestos son complicados, pero bueno, lo logramos. Qué bien. Estamos aquí exhibiendo nosotros, en nuestra particularidad, siete exhibiciones, que es mucho. Quiero hacer una salvedad, ¿no se lo pone bien en toda la provincia? La fecha del viernes y el sábado, ¿cómo era? Recién que lo destacaba. Sí, que recién cuando mencione lo de la actividad sobre en el Cerro Colorado, va a ser el sábado. El sábado, perfecto. Así que los que se quedaron con ganas, justamente vos decís que se haga más días, y bueno, no pudiste ir el viernes, anda el sábado en el Cerro Colorado. Y la otra es que Plaza Cielo Tierra necesitan una entrada. Sí, sí, es importante esa aclaración. Nosotros, por varios motivos, lo hicimos en la primera noche y repetimos las dos siguientes, esta va a ser la tercera, digamos. La gente ingresa con una entrada, que retira en lo posible y si pueden previamente. Tenemos un horario en donde se entregan desde mañana va a estar de 10 de la mañana a 13 horas y por la tarde a partir de las 17 horas hasta las 19 y a partir de las 20. Cuando se abre la entrada la pueden retirar ahí mismo. Como les decía en el corte, nosotros tenemos 6.000 entradas en total. En general, la noche de los museos sí se agotan. ¡Qué bárbaro! Pasan 6.000 personas. Pero tiene un porqué, digamos. No es que queremos limitar el ingreso, sino que el recorrido nuestro tiene una capacidad espacial, digamos. Y también para que la gente no haga, en el caso de Plaza Cielo Tierra, no tenga que hacer cola, sino que pueda organizar su noche, la entrada, como dije, se retira previamente o se retira en el mismo lugar, en la misma noche, perdón. Pero es puntual. Si vos tenés 20 horas, tenés que estar a las 20 horas. Se ingresa cada 15 minutos. Cada 15 minutos entran 250 personas.